El gran coctel Long Island Iced Tea Mucha gente piensa que esta bebida es peligrosa Pero con la receta que te voy a enseñar Vas a terminar tomándolo en 2 segundos En un jigger de 1 onza vamos a servir Vodka y gin en partes iguales Media onza hacia un vaso mezclador Luego de igual forma media onza de tequila Y ron blanco Licor de naranja cuantró también vamos a servir Media onza combinado con jarabe simple Azúcar líquida media onza Otra vez En el tope del jigger vamos a exprimir el limón Hasta obtener 3 cuartos de onza Con una gran roca de hielo podremos agitar Para darle temperatura y aire al coctel En un vaso alto previamente frío Vamos a colocar unas rocas grandes de hielo Después de agitar vamos a doble colar Dejando un espacio considerable en el tope Para el último ingrediente la coca cola Que por cierto debe estar bien fría No te excedas con el refresco La idea es completar solo un toque Para finalizar colocando el limón en el tope Y un sorbete Y aquí lo tenemos este refrescante terrepotenciado Y déjame en los comentarios como te gusta hacer